Buenas tardes, les damos la bienvenida al Coloquio de Investigación de Historia del Arte, CIJA, que organizan el Departamento de Arte y Centro de Estudios Mediales de la Universidad Albert Hurtado, Museo Nacional de Bellas Artes y la Quinceava Bienal de Artes Mediales de Santiago, Chile. Bienal de Artes Mediales de Santiago, Chile. Las mesas de conversación de este coloquio se organizan en torno a cuatro obras de cuatro artistas chilenos que forman parte de esta selección de Umbral, título de esta bienal, que estará abierta a público hasta marzo de 2022 en el Museo Nacional de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo MAC, entre otros lugares físicos y digitales. Esta es la primera de las cuatro mesas de conversación del coloquio que se organizan en torno a estos cuatro artistas y artistas chilenas, Lottie Rosenfeld, Gordon Mataclar, Alfredo Yard y Raúl Ruiz, que forman parte de la selección oficial de la Bienal, que en esta versión lleva por título Umbral. La sesión que hoy nos convoca tiene por título Proposición para entrecruzar espacios límites, que es el título de una obra de Lottie Rosenfeld, que fue realizada en el año 1983, y participan Andrea Junta y Sebastián Vidal. Me complace mucho darles la bienvenida a ambos. Andrea Junta es historiadora del arte e investigadora principal del CONICET, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en filosofía y letras con especialización en arte por esta misma casa de estudios. En su extensa carrera ha obtenido múltiples reconocimientos. Fue directora fundadora de Clavis, Center for Latin American Visual Studies de la Universidad de Texas, Austin. Ha sido co-curadora junto a Cecilia Fajardo Gil de la exposición Radical Women, Latin American Art, de 1960-1985, que fue expuesta en el Hammer Museum, Brooklyn Museum y la Pinacoteca de San Paulo, y publicado recientemente Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon los cuerpos. Sebastián Vidal es historiador del arte, curador y académico de la Universidad de Alberto Hurtado, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Texas, en Austin. Su investigación se centra en los cruces entre arte, tecnología y medios. Sus últimos trabajos curatoriales destacan, entre los que destacan, Mesa, Archivo Liberado, 2019, expuesto a la Galería D21, Proyectos de Arte, Chile y Festival Arts Electrónica, expuesto en Austria. Juan Downey, El Nudo de la Vida, en 2020, Galería del Posto, Chile, y la exposición Olvidada y una lectura a cuatro artistas chilenos, CAIC, Chile, 1973, Argentina, 1985, que fue co-curada junto a Mariana Marquesi, expuesta en el Museo de las Artes del año 2020. También responsable de la exposición Festival Franco-Chileno de Videoarte en Cerrillos, 2022. Ya, entrando en materia en tierra derecha. Proposición para entrecruzar espacios límites de Lotti Rosenfeld, realizada en el año 1983. Esta obra se realizó en el límite entre Chile y Argentina, en el atravieso del túnel Cristo Redentor y entre Alemania Occidental y Oriental, desde el punto de control de los aliados. Voy a dar una breve reseña de Lotti. Lotti Rosenfeld, artista chilena, falleció el año pasado. Fue una artista visual chilena, como lo dije. En el contexto de las circunstancias políticas de la dictadura cívico-militar, se replantea su rol social como artista, ligando su práctica al espacio público y desarrollando un trabajo vinculado a las intervenciones y acciones de arte y la performance. Funda en 1979 el colectivo de acciones de arte CADA, junto a Juan Castillo, Fernando Balceres, Diamela Altit y Raúl Zurita, colectivo reconocido por la teórica y crítica de arte Nelly Richard, dentro de la denominada escena de avanzada. Cabe mencionar también un agradecimiento a Alejandra Cos, hija del artista y directora de la Fundación Lotti Rosenfeld. Y a continuación vamos a presentar el video que nos convoca y que está expuesto en la Bienal. Y luego del video tendremos las presentaciones y la conversación con Andrea y con Sebastián. Bien, entonces, tal vez solo mencionar alguna idea en relación a la curatoría de Umbral, el título de esta Bienal, y la propuesta y la idea de proponer la obra de Lotti también, que se actualiza en esta contingencia y desafía las certezas de la frontera. Y nos invita también a repensar las dinámicas que estamos viviendo, alteraciones sociales, políticas, económicas y también sanitarias. Bueno, ahora le doy la palabra, mucho gusto, a Andrea, quien además nos va a mostrar una presentación. Siempre fallamos en algo. Muchísimas gracias a Antonio Silva y al Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado por la invitación a compartir una una conversación sobre la querida y admirada Lotti Rosenfeld junto a mi querido colega Sebastián Vidal. Y bueno, todo esto en el contexto de la Bienal de Artes Mediales. Voy a compartir pantalla con ustedes para... para... desde un comienzo, este... Estaba recordando mientras escribía esta presentación, hace un tiempo, no recuerdo en qué año, ni tampoco qué institución me invitaba, señalé algo aquí a cielo abierto en Santiago, aunque no estoy ahí, ¿no? No recuerdo en qué año, pero señalé algo que me llamaba la atención y es el número, el alto número de intervenciones que han sido realizadas en el Museo Nacional de Bellas Artes. En ese momento señalé que la colección del museo no eran sólo los objetos, las pinturas y las obras a cuidar y conservar, sino también los archivos y las memorias de esas intervenciones que no son objetos, pero que sin duda conforman una colección singular a la que podrían sumarse algunas de las propuestas de la Bienal. Pienso, por ejemplo, en la obra de Cristian Inostrosa cuando introduce en el Museo Restos Testimoniales del estallido de 2019 y los balines que se dispararon, ¿no? No creo que sean muchos los museos que tengan una colección inmaterial, que es tangible tan sólo desde el archivo y el recuerdo como en este museo. La verdad es que eso en Argentina no sucede y viene a mi recuerdo, por ejemplo, los apuntalamientos de Clorindo Testa en los museos nacional y de arte moderno. Pero cuando pienso en Chile, los ejemplos se acumulan, ¿no? Desde Juan Pablo Langlois con sus intestinos escultóricos, Roberto Mata con los escombros de la remodelación de la sala subterránea que lleva su nombre, Gordon Mataclar con su perforación, el CADA con su fachada, Cecilia Vicuña con sus hojas o el New Graphic Workshop con Carl Mitzer y Porter, Gonzalo Díaz con Unidos en la Gloria y en la Muerte, y podríamos verdaderamente hacer una larga lista hasta tal punto que con Sebastián algunas veces conversamos sobre la idea de hacer una investigación y una exposición de todas estas intervenciones, ¿no? Que dan cuenta también de la profunda crítica institucional de fines de los años 60. Pero el caso que nos ocupa hoy es otro. Vamos a conversar sobre proposiciones para entrecruzar espacios límites, esta compleja acción video que López Rosenthal realiza en 1983, primero atravesando el túnel Cristo Redentor bajo, no sé si es bajo, la cordillera. Ahora, cuando hablemos con Sebastián, voy a poder tener más precisiones. En la frontera entre Chile y Argentina y luego en Alemania, como vimos recién en el video, en el checkpoint entre la que era entonces la República Federal y la República Democrática de Alemania. En el film también interviene ese sonido que proviene de señales de radio, de onda corta, y se escuchan con dificultad frases en inglés, en francés, en español, y no sé si no hay también en otros idiomas difíciles, son intercepciones que también se ven en la imagen, en el gránulo de la imagen, ¿no? Sonido empastado, interrumpido, y estos aspectos crean esas situaciones demoradas o restas del sentido, como lo describió Nelly Richard en Desacato. Un libro publicado en 1986, cuando ya estaba gestada la idea de una escena de avanzada. Lotti realizaba ya en 1979, repasemos algunas de las imágenes, ¿no? Este buen viaje con el escudo argentino, ¿no? Y el Alice Checkpoint, esta fotografía, la cruz que Lotti realiza en su totalidad, las dos líneas, ¿no? No solo la que divide la línea del pavimento. Y el libro de Desacato, y bueno, la histórica primera, histórica intervención de Lotti, que con este gesto mínimo máximo de interferir el pavimento con una línea formando una cruz o un signo más, esta milla de cruces sobre el pavimento, había hecho también esta acción en Washington. Ella la realiza con esa cinta, en otras oportunidades realiza la línea con revistas que se lleva, o papeles plegados que arrastran los camiones cuando pasan sobre ellas. En proposiciones, Lotti realiza distintas operaciones. Por un lado, cruza en un vehículo el túnel. Se produce así una cruz inmaterial que resulta del efecto de transitar un espacio longitudinal, pero también realiza el gesto material de realizar la cruz. En este caso, la cruz o el signo completo, como decía, una línea en la que la cruza realiza la cruz. Podemos pensar en el lugar exacto de la frontera, esto es algo que no lo sé con exactitud, donde aparece también el escudo argentino dando la bienvenida, el buen viaje, deseando. Cuando la cámara capta la luz, se oye al locutor narrando que la alianza opositora exige la renuncia de Pinochet, la convocatoria a un gobierno transicional y el llamado a elecciones en 18 meses. Es importante también señalar que algunas palabras de esta frase son casi ininteligibles. Apenas las adivino y es más, no estoy segura al transcribirlas. En verdad, tampoco se trata de un film. Se trata quizás más de unas dos o tres fotos y la filmación del cruce de la cordillera por el túnel. La monumental imagen de la cordillera. Y por el otro lado el cruce entre las dos alemanias, ¿no? Es donde, cuando nos detenemos a ver la foto, lo que vemos es que la cámara filma la foto y recorta. Y en el caso del túnel, la cámara enfoca y desenfoca. Todos estos desvíos e intervenciones respecto de la literalidad y el entrecruzamiento de imágenes, la juxtaposición, crea también un cruce continuo entre ver y no ver, entre la imagen en movimiento y la imagen detenida. Incluso en el caso del checkpoint, no queda en claro que efectivamente Lotti haya cruzado la frontera. Porque parece detenerse en la línea, en esa línea blanca. Este es otro de los enigmas. 1983 fue un año atravesado por diversas historicidades liminales. En la Argentina se celebraban las elecciones el 30 de octubre. El 10 de diciembre asumía Ricardo Alfonsín. La frontera que Lotti activa en el cruce pone en fricción los contextos y las relaciones entre ambos países. Por un lado, las alianzas que desde 1975 establecía el Plan Cóndor entre los regímenes totalitarios en términos de represión y espionaje de metodologías de información compartida de relación con los Estados Unidos, la CIA, Kissinger. Esta red de información había permitido, por ejemplo, secuestrar y torturar a refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires en 1976. Un documento desclasificado de la CIA prueba que a principios de 1974, oficiales de seguridad argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Los documentos encontrados en los que se han llamado los Archivos del Terror en Paraguay prueban la existencia de esta red. Al mismo tiempo, las relaciones entre las dictaduras de Chile y Argentina no habían sido en absoluto estables. El conflicto límite por el canal del Vigo o la provisión de ayuda estratégica a Inglaterra durante el conflicto de Malvinas demostraba, entre muchas otras cosas, el hecho de que ambos regímenes utilizaban los conflictos para consolidar las bases nacionalistas de sus gobiernos. La acción de Lottie Rosenfeld logra focalizar una zona conflictiva desde la cruz. Intercepción de sentidos cuya fricción y poder se actualizan cada vez que surgen conflictos diplomáticos, incluso como ha sucedido recientemente por la cuestión limítrofe y por la cuestión mapuche. El conflicto mapuche también pone en evidencia que el estatuto político de la frontera se diluye en la delimitación de la nación mapuche. Es decir, que la frontera establecida por las repúblicas desconoce los derechos de los habitantes originarios. Estos son algunos de los sentidos políticos que activa la frontera de Lottie, que ella realiza en un gesto simple, casi por lo menos en apariencia, casi como si estuviese sola, y que en este gesto encripta conflictos y solidaridades. Es importante también señalar que la autora de la foto de este cruce, de esta cruce en el pavimento, fue Ana María López, quien también hizo la fotografía de la cruz que Lottie realizó en Washington en 1982, una cruz que remitía también al asesinato de Orlando Letellier en la avenida Manchester en Washington D.C. el 21 de diciembre de 1976. Desplacémonos a Alemania para observar qué contextos activaba la cruz de Lottie. Ella misma escribe en Desacato que la cruz fue trazada en el límite de las dos Alemanias que crucé corporalmente, sabiendo que en la perspectiva visual yo misma era uno de los ejes del signo. Puse en jaque mi trabajo que desde el suelo se dispara al cuerpo y a la mente. Y continúa. Crucé espacios límites deteniendo la imagen y dirigiendo la mirada hacia la zona que se llama Tierra de Nadie. Allí se centra esta obra, ni de ida ni de vuelta, justo en el límite para construir el signo más, apelando a cualquier resquicio, llegando nuevamente al desacato. En cuanto a Alemania, la situación política en este año 1983 también era compleja. Fue entonces cuando se celebran elecciones federales en Alemania occidental para elegir los miembros del Budenstang, comicios que consolidaron la posición del canciller Helmut Kohl, con la alianza que se impuso entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana. Berlín, atravesada por la Guerra Fría, no podía votar representantes directos en el Budenstang. Era un momento en el que el clima de temor y desconfianza de la Guerra Fría no se había disuelto. Y de hecho, por el contrario, el discurso de Ronald Reagan ese mismo año, definiendo la Unión Soviética como el imperio del mal, y un episodio sobre la escalada nuclear, habían llevado el conflicto potencial nuclear manifiesto en esa línea, en esa frontera entre las dos Alemanias, hasta un borde y hasta un punto extremo. El gesto de Lotti, parada en el borde de la línea blanca, conformando entre ésta y su cuerpo el comienzo de una cruz, podría interpretarse como una escenificación de ese peligro nuclear latente. Es interesante que en una obra posterior, Captives, de 1989, sobre el referéndum para reformar la Constitución de Pinochet, vuelva a aparecer el cruce de la frontera entre las dos Alemanias, junto con imágenes de la destrucción del Muro de Berlín. En este video aparece también Karen Eitel Villar, detenida a fines de 1987, liberada en el 91, cuyo interrogatorio fue transmitido por la televisión, y que era una referencia a la Operación Príncipe, el secuestro del coronel del ejército Eduardo Carreño, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, contaba con financiación de Cuba. Pero no era sólo la situación política existente a ambos lados de la frontera la que activaba esta foto, y ahora vuelvo, quiero mostrarles, compartir con ustedes también esta exposición que se hizo en ese mismo año en mujeres dentro y fuera de Chile, en Alemania, en Berlín. Decía que no era sólo la situación política lo que activaba la foto, sino que también es un registro del viaje que hizo Lotti con su familia, y que se entreteje con la historia de los chilenos en el exilio. Alejandra, la hija de Lotti, me cuenta que el viaje no fue realizado por razones estrictamente artísticas, sino que era más exactamente un viaje de familia con ella, con su hermano Ramón, ella tenía 10 años, con su padre, es decir, el abuelo de Alejandra, que viajaban por asuntos de trabajo de su abuelo. Un viaje por Alemania, y allí se encontraba también Cecilia Boissier, que fue quien hizo la foto en el Check Point, una pintora chilena que había participado en el proceso de la pintura mural en Chile y que continuó como integrante de las brigadas en Europa. No olvidemos en 1974 la participación de estas en la Bienal de Venecia. Ella, Cecilia, vivía exiliada en Alemania, había sido también impulsora de la exposición chilenas dentro y fuera, en la cual participaba Lotti Rosenfeld y Virginia Rasuris, y esto quizás sea algo sobre lo que podamos conversar luego. Boissier era también la mujer del escritor Antonio Scármeta, militante del Mapu. Y comparto con ustedes algunos materiales sobre cómo se hizo esta exposición y señalarles también que esta Oficina de Cultura de Arte en Marienplatz había sido también la sede dos años antes de una exposición de arte chileno. Y en Alemania, en Berlín en este momento, se exponía obra de El Salvador, Cuba, Haití, Tina Modotti, Diego Rivera, y una figura muy importante también, por ejemplo, esta exposición que se realizó un poco después de archivos fotográficos de Chile entre el 83 y el 86, y ahí vemos el no más, ¿no?, la inscripción en la escena pública y política de ese signo de Lotti. Estas son fotos de esas exposiciones. Darío Quiñones era una figura clave también en ese momento, que había viajado a Berlín Oriental con su familia en el año 73. Él había estudiado Historia del Arte en la Universidad Humboldt y actuaba como una figura que podría cruzar con libertad a una y a otra Alemania, moverse con libertad. Entonces, en ese 1983 también se condensa una formación cultural transfronteriza entre los países del este y el mundo occidental, ¿no? Bueno, me interesa señalar que, bueno, parada en el borde de la frontera, Lotti activa un aspecto central, ¿no?, en sus intervenciones, que no es solo el signo que ella propone, un signo más en el piso que luego pasó a las paredes de las ciudades y que se convirtió en la visualidad inmediata de la oposición a la dictadura. Es también, ¿quién lo realiza? Ella. Es Lotti quien se arrodilla, pega la cinta, la lanza, vuelve a pegarla para levantarse y volver a repetir. Lo mismo en el siguiente segmento de la carretera, un movimiento repetido y ritual en el que no solo se replica la cruz, sino también el gesto transgresor desde el que, en singular, ella desafía los mandatos públicos. Lotti desorienta el tráfico, desorienta los signos, introduce una disrupción femenina, remodela un subespacio de la práctica social, en palabras de Richard, manipula los signos normativos del espacio público, del espacio regimentado, del espacio modulado para introducir la transgresión, el desacato. El otro femenino que infringe el orden estipulado desde la ley, desde el Estado, contra la estandarización, Lotti desregula, libera, sobrepasa, excede. Lo femenino como lo insubordinado, descalzado, intersticial, propone, en palabras de Nelly, la insubordinación de los signos, la fundación de un espacio otro en el que el signo contradice el orden y a la vez suma, desmarca y pluraliza. Infringe la gramática del orden en una nueva sintaxis del cuerpo y el paisaje. Vuelvo ahí a citar a Richard. Observemos nuevamente la fotografía de Lotti en el borde de la frontera entre las dos Alemanias, escenificando allí de pie el conflicto de la Guerra Fría. En este caso, la línea que intercepta es la de su propio cuerpo de pie. Ella es el signo. Lotti participa en al menos dos exposiciones que se realizan en Alemania y Canadá de mujeres artistas. Una, la ya citada, chilenas dentro y fuera. Y la otra, en Berlín esta, y la otra, Women Art and the Periphery, curada por Diamela El Titt, Lotti Rosenfeld y Nelly Richard en Canadá, Vancouver. Es importante señalar esta coincidencia porque, aunque ni Lotti ni Diamela ni Nelly trabajaron desde una perspectiva esencialista de la mujer, sí vieron con claridad el carácter oposicional y crítico de lo femenino y lo introdujeron poderosamente en sus poéticas como signos de empoderamiento. No olvidemos tampoco que 1983 fue el año de fundación de Mujeres por la Vida, ¿no? El movimiento de mujeres contra la dictadura que se involucró también en la lucha contra la pobreza y que involucró una agenda feminista. Hoy y no mañana sostenían como consecuencia inmediata de la inmolación de Sebastián Acevedo, un movimiento que estuvo configurado por mujeres opuestas al régimen que provenían de distintas profesiones y que hacían acciones centradas en actos relámpago pacíficos y en marchas públicas que buscaban generar un impacto en la sociedad. Las cruces en el pavimento y esta que realiza en Alemania con su propio cuerpo son un signo de resistencia que Lotti no dejó y que desde los años 80 se activó de diversas maneras en la escena pública. El signo de tal interferencia señala el legado infinito de Lotti. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sebastián, Sebastián Vidal, te damos la palabra. Ahí sí. Perfecto. Perfecto. Ok. ¿Se comparte mi pantalla? Ah, tengo un documento, así que puedo ponerla en este formato. Vale, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias Antonio. Quiero, antes de comenzar, dar los agradecimientos a la Universidad de Alberto Gustavo, al Departamento de Arte, al Centro de Estudios Mediales, a Ana María Risco, a Fernando Pérez, a Bárbara Pifre, a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, Enrique Rivera, a todo el equipo de la Bienal, así como al Museo Nacional de Bellas Artes, a su director y al magnífico equipo que compone en ese espacio. También quiero dar agradecimientos a la Editorial Puro Chile, a Claudia Percucé, también a Alejandra Rosenfeld y a Nelly Richard por su apoyo. Voy a presentarles algo que todavía es un texto muy embrionario, pero que va a ser prontamente parte de un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Andrea, que va a ser un libro monográfico en torno al trabajo de Lottie Rosenfeld. Es importante considerar que este trabajo en cierto punto nos une porque nos permite también poder leer cosas que no necesariamente estamos viendo y eso ha sido muy bonito, al menos de entrar en este trabajo sobre Lottie a partir justamente de esta obra, de este trabajo que ahora se exige en el museo. Quiero comenzar con esta cita que me parece, al menos muy reveladora para mí, y dice lo siguiente. El video permite la multiplicidad y también la duración. Permite documentar un gesto, pero es también y sobre todo un dispositivo de retransmisión. Esa idea surge también con esta noción de cómo se transmite la frecuencia y la onda y cómo se van multiplicando no solamente los signos visuales, sino también los signos sonoros. Algo a lo que me voy a referir en este texto, así que voy a proceder a leer a continuación. Un pulso sonoro en código morse abre el video mientras el título aparece con letras negras en un fondo celeste. En él se mencionan dos fronteras, Chile-Argentina cruzar el túnel, y la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana cruzar el muro. El macizo cordillerano irrumpe como un coloso en el primer plano, mientras un vehículo avanza a raudo por el camino que lleva al paso los libertadores. Es 1983, un año clave para la historia tanto de Chile como de Argentina. A este lado, la cordillera se realizaban las primeras jornadas de protesta nacional contra la dictadura de Pinochet, convocadas por movimientos sindicales y agrupaciones políticas. Estas protestas provocaron una brutal represión que dejó a numerosos muertos detenidos y heridos, pero también despertaron a la Alianza Democrática, un movimiento político que comenzaba a rearticular nuevamente las fuerzas del país. Ese mismo año, Argentina vivió un momento en que la dictadura llegaba a su fin. El país comenzaba a retornar a la democracia de la mano de las elecciones que definieron a Raúl Alfonsín como su nuevo presidente. En 1983, es también el año en que Lotti Rosenfeld, junto a sus compañeros del colectivo CADA, realizan una de las acciones más recordadas del grupo, No Más. Un acto que pasó a la historia por manifestar una conclusión simple pero directa al contexto de la represión vivida por esos días y que, como bien sabemos, se universalizó en la sociedad como una poderosa proclama contra las injusticias sociales hasta nuestros días. Con un actuar constante y sistemático, persistente e incómodo, una milla de cruces sobre el pavimento determinó un poderoso cuerpo de obra que se multiplicó por distintos escenarios de Chile y el mundo. Diamél Altid ha definido esta obra como, comillas, la puesta en marcha literaria y simbólicamente de un modo específico de interrogar los mandatos y producir un estallido en la apariencia de naturalidad que portan las diversas ordenanzas, cierre comillas. Las líneas de Lotti recorrieron, y de seguro, aún inconscientemente lo siguen haciendo, calles y autopistas proponiendo una perturbación al movimiento, una anomalía urbana que no dejaba al espectador indiferente ante el dilema que en el Richard señala como, comillas, la disciplina y la antidisciplina en el marco intercomunicacional de la ciudad. La línea que atraviesa la calle, como bien se sabe, era realizada con una cinta blanca de género que Lotti desplegaba y pegaba en el pavimento como un verdadero rito. Un rito de duelo, resistencia y multiplicidad. El color blanco, por un lado, las camuflaba y, por otro lado, las volvía desobedientes a la norma discontinua del tránsito. Sin embargo, comillas, su horizontalidad de la muerte, como lo llamó Dímel Altid, retorcía completamente la lógica del signo impuesto por la autoridad a través de un efecto viral de combate y memoria al estatuto del orden y la estabilidad militar. Así las cruces se transformaron en una marca detonadora de sentidos que transforman en el imaginario colectivo de las artes visuales chilenas y que, al estar configuradas desde la calle, serán siempre parte de la geografía social y visual del país. A pesar de que siempre fueron cintas de género blancas, Lotti al menos en tres oportunidades las cambió. En la acción Desiertos Atacama, Copiapó, Chile, de 1981, Lotti realizó, además de la conocida imagen, una línea horizontal con copias de su propio libro, Una milla de cruces. Resulta interesante ver cómo la cruz de libros operó simbólicamente también como una barricada, un bulto de tapas y hojas movidas por el viento que refieren, en la calurosa carretera, al mismo acto que sus páginas declaran. En la conocida foto del desierto se ve, a gran distancia, la línea enfatizando el gesto en la extensión infinita de líneas discontinuas. Que la verticalidad de la carretera y el paisaje desértico parecen provocar el efecto de una doble vertical en el concreto. Por su parte, la línea de libros performativiza con sus tapas y hojas revueltas por el viento como un detalle poderoso de intercambio material a la censura aplicada también a textos y publicaciones que eran quemadas por los militares. El TIT menciona en Desacato, comillas, el acto de las cruces se opone al estado de represión y proceso constitucional llevado a cabo en 1980, el creciente desacato civil en poblaciones. Un polo de tensión abierto como fisura y resistencia, barricadas, velas encendidas en las calles, atentados de luz, cruzando y chocando frontalmente con la institucionalidad que nos rige, cierre comillas. Esta referencia del TIT resulta interesante leerla en virtud de esta cruz de libros como una barricada, un bulto de papeles que se superpone al plano de la carretera. Se trataría de un gesto de doble barricada, ya que los libros declaraban en sus páginas, con textos de Eugenio Brito y Amel Altit, el acto subversivo de Lotti, y a su vez, dispuestos así en la calle, emergen como materia viva de su enunciación. De igual manera, en 1989, Lotti realizó una línea de fuego para una de sus cruces. Junto al sonido de la palabra no amplificada con un efecto de reverberación, Lotti exhibió distintos registros de sus cruces para luego suspender el audio de la palabra no y comenzar a escuchar el sonido de una transmisión radial con noticias sobre la votación de la mesa de Augusto Pinochet en el previsito de ratificación constitucional de 1980. Mientras esto se escucha, la artista realiza una línea de fuego que aparece fechada en agosto de 1989 en un sector aledaño al hospital de Echacabía, símbolo de la destrucción del proyecto social de Allende. En una calle oscura, la flama comienza lentamente a recorrer la tela hasta provocar una poderosa llamarada sobre la línea, similar al de una barricada incendiaria. Sin embargo, este gesto, como en muchos trabajos de Lotti, podemos leerlo desde una nutrida variedad de sentidos. En este caso, y tomando como base la cita de desacato de Melaltit, el signo de memoria se presenta en la extensión ígnea del uso de la vela en los actos comunes de duelo. De esta forma, y en esta lectura, el fuego cumple una doble función sobre la línea, la de contener la represión y la de recordar a las víctimas. Otra línea creada por Lotti para esta misma videoinstalación nace de la pantalla misma. En el video a tres canales expuesto dentro del abandonado hospital, la artista presentó un trabajo que incorporó una serie de registros de archivos fílmicos y fotográficos. Imágenes que se alteran en barras verticales y horizontales y cruz respectivamente. En las barras verticales y horizontales se transmitían imágenes que alteran los registros de sus propias acciones, como proposiciones para entrecruzar espacios límites. Específicamente, el fragmento del cruce en el punto del control Charlie, que hizo mención Andrea en la presentación anterior. Imágenes de manifestaciones derribando el muro Berlín, votantes de la elección de 1988, incluido Pinochet, la represión a los estudiantes en la plaza de Tianmen, el juicio al piloto Matías Rust por aterrizar su avioneta en la Plaza Roja de Moscú, el caso de los militares cubanos fusilados tras ser condenados por narcotráfico, entre otros más. En el último monitor, las dos barras horizontal y vertical se cruzan, para finalizar con el registro al interrogatorio de Karin Aitel, mujer acusada de ser la vocera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al momento del secuestro del coronel Carlos Carreño en septiembre del 87. Al momento del secuestro, la transmisión se realizó desde el Canal Nacional, con el archivo del interrogatorio de Aitel, en el cuartel Borgoño, Centro de Detención y Tortura, donde días previos, según el informe Vallech, ella misma había sido torturada. En una entrevista realizada en 2007, Lotti declaraba con propiedad que consideraba el video como un dispositivo de transmisión. Así, por ejemplo, en Cautivos, Lotti retransmite archivos de televisión junto a sus obras. En un ejercicio de collage visual bajo un modelo instalativo desde el residuo físico de la memoria del país, como era el hospital, Lotti lo resignifica con el signo del voto más, no más a Pinochet en el plebiscito, pero también en su trabajo al colectivo CADA, en el no más. Pero volvamos específico al trabajo que nos convoca, que es proposiciones para entrecruzar espacios límites. Como señalé, Lotti utilizó el fragmento de la frontera de Alemania para incorporarlo al video y a la instalación de Cautivas, considerando, justamente, que lo que está realizando es una apuesta al día de determinadas contingencias políticas globales y locales bajo el collage agrupado audiovisualmente con la cruz en la pantalla. El derribo del muro de Berlín constata el acto que determina el fin de la Guerra Fría, mientras que la votación del plebiscito, donde sabemos que operó la franja del no, se presenta como el inicio del fin de Pinochet y del proceso de la transición. Como señalé, Proposición para entrecruzar espacios límites es una obra que intenta romper las fronteras, las lógicas del territorio físico bajo el acto de la cruz en momentos significativos para la historia que para ambos países representa. La línea de la frontera entre la RDA y la RFA, el punto de control Charlie en Berlín, fue realizada por Lotti en la misma línea fronteriza con su propio cuerpo. Al igual que en el video Paz para Sebastián Acevedo de 1985, donde Lotti realiza una intervención en las calles de Valparaíso, luego de conocerse el hecho de que Sebastián Acevedo, padre de dos jóvenes que habían sido detenidos, se inmoló frente a la Catedral de Concepción en busca de justicia, Lotti realiza una acción en homenaje a Acevedo en Valparaíso, donde posa sobre la misma cruz estableciendo con su cuerpo un eje fuera del plano dibujado en la calle, y que se presenta como un cuerpo vivo y hierático sobre la cruz dedicada a Acevedo. Un acto de denuncia que se marca con la fuerza del signo de la violencia social. En el punto de control Charlie, el cuerpo de Lotti es la marca del límite, y a la vez la extensión viva del tránsito entre dos realidades que dividían ideológicamente a un país. En paralelo, Proposiciones para entrecruzar espacios límites integra a Chile y Argentina en los últimos años del conflicto del Beagle, con la mediación papal incluida, así como el irracional apoyo logístico dado por Pinochet a su amiga la baronesa Margaret Thatcher en la Guerra de Malvinas. Lo que dejó una herida abierta de dolor y muerte que aún es difícil de superar. Lotti presentó este video para la tercera edición del Festival Franco Chileno de Videoarte. Un importante acontecimiento para el arte chileno que nace en 1981 como parte de la política cultural exterior del gobierno de François Mitterrand, y que con el correr de los años se convirtió en uno de los hitos más importantes del arte contemporáneo durante la dictadura militar y el inicio de la transición democrática. El Festival Franco Chileno contaba con un programa de poco más de una semana donde eran exhibidos videos de artistas franceses y chilenos, así como también charlas y conferencias que daban cuenta de las últimas reflexiones en torno al videoarte y el audiovisualismo experimental, dando lugar también a reflexiones políticas a partir de la visualidad y los medios artísticos. Durante años, el Festival Franco Chileno fue un espacio central de exhibición y discusión, también para exhibición de performance que demarcaron parte importante del registro de la producción de la llamada escena avanzada, así como también de otros importantes artistas del periodo. Para este festival, Lotti presentó videos propios y con el colectivo CADA, todos con una excelente recepción crítica. Sin embargo, uno de ellos nunca pudo exhibirse en el festival debido a la censura y fue justamente proposiciones para entrecursar espacios límites, que fue realizada especialmente para una muestra de artistas mujeres en Berlín, que hizo referencia a Andrea, el que no se pudo exhibir. En noviembre de 1983, Lotti decidió presentarlo al festival, pero el Consejo de Calificación Cinematográfica, que revisaba todos los videos que se exhibían en el festival, una entidad fundada por el Decreto Ley 679 del año 74, operó como un organismo técnico dependiente del Ministerio de Educación cuya misión, plasmada en el artículo 1, era, comillas, orientar la exhibición cinematográfica en el país y efectuar la calificación de películas, cierro comillas. Entre los miembros del Consejo se encontraba, además de representantes de la Academia, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que claramente no tenían ninguna idoneidad para conformar dicha entidad. En esta tercera edición del Festival Franco Chileno, el Consejo decidió rechazar dos piezas de dos mujeres, Gloria Camiroaga y Lotti Rosenfeld. El caso de Camiroaga era un video de siete minutos llamados Mujeres de Campamento, que testimoniaba un grupo de mujeres del campamento, Cardenal Silva Enríquez. Según la revista Cauce, y aquí aprovecho de agradecer a Ignacio Smulevich por reflotar este artículo hace un año, Lotti, comillas. Bueno, acá les muestro el decreto que censuró la obra de Lotti, Proposiciones, y por acá el artículo, comillas. Insistió en que le dieran motivos para el rechazo por escrito y finalmente lo logró. ¿Cuál fue eso? Propaganda contra el gobierno supremo. Técnica subliminal y todo lo demás con la responsable firma del subsecretario de Educación, presidente de la censura. Tenía dos posibilidades, decía Lotti, armar un escándalo o apelar ya que existía un tribunal de apelación. Hablé con Jaime Ález, abogado que presentó la apelación para el video de Frey, y logró que finalmente le dieran el pase y apelamos por escrito. Cierro comillas. El video de Frey que hace mención Lotti corresponde al de Tatiana Gaviola, el documental llamado Tiempo para un líder, que retrataba la vida del ex presidente Eduardo Frey, realizado como una coproducción Ictus Filmocentro, en la que la propia Gaviola tuvo que ir a declarar a una comisión. Gaviola lo recuerda de la siguiente manera, comillas. En el año 83, al comienzo, fuimos con Patricia Verdugo, gente de Lictus, y yo embarazada. Apelamos, hicimos discursos. En la sala estaba Sinclair, secretario general de la presidencia del régimen de Pinochet, Mónica Madariaga, ministra de Justicia, José María Izaguirra, miembro del Tribunal Constitucional, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todo era muy insólito, porque no era un comité de calificación cinematográfica, era un tribunal muy feroz, con personajes de la DINA atrás. Yo creo que en esa apelación se dieron cuenta que, sobre cosas que no iban a tener difusión masiva, no iban a tener para qué prohibirlas. Es importante recordar que el año pasado y este 2021, este personaje Sinclair, fue declarado culpable como autor de ejecuciones en los casos Caravana de la Muerte, y de 17 campesinos en la comunidad de Panguipuche, en 1973. A diferencia de Gaviola, que quiso sortear la censura, Lotti mantuvo un largo alegato por esta situación, y los motivos para su censura son aún confusos. Sin embargo, claramente apuntaban a la sospecha de distribución de material subversivo. Ella lo recuerda así, comillas. Me dijo que no había entendido el video, y que lo había mandado a analizar donde un profesional. Tenía en sus manos un informe de tres canillas acerca del video, y me encantaría saber lo que decía ese informe, pero no me lo leyó. Yo había usado señales morse y radios onda corta, elegidas al azar, porque me interesaba entrecruzar discursos y sonidos para hacer una especie de torre de Babel. Me imagino cómo habrán sacado la mugre, se habrán sacado la mugre, sonríe, tratando de descifrar todo ese lío. Bromas aparte, el ministro le dijo al artista que se reunía con los restantes miembros del Tribunal de Apelación, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Colegio de Abogados, un ministro representante de la censura y un representante de la seguridad, para llevar a una determinación final. Esto fue a comienzos de diciembre, explica la autora, y desde entonces no se ha sabido nada. Hemos insistido varias veces y no hay respuesta. Yo creo que ya agoté todo lo que podía hacer y ya no voy a seguir quedándome callada. Cierra conmigo. Sin proposición para entrecruzar espacios límites, utilizó el código Morse y frecuencias de radio al azar, para crear, como ella dice, una torre de Babel, un espacio donde se hablan diferentes lenguas y como se refiere el Génesis en la Biblia, permitió la dispersión de la humanidad sobre la Tierra. La alteración del espacio era justamente uno de los fines de la obra y del video en particular. En este sentido podemos leer dos capas. Una visual, donde claramente se delimita la acción concreta entre dos límites, de cuatro, en este caso, lugares de países, pueden haber un país dividido, cuatro ubicaciones geográficas, que por esos años estaban en conflicto. Y por otro sonoro, donde lo único que unifica es lo ininteligible de un audio codificado o azaroso. Babel en hebreo significa balbuceo o confusión al expresarse sobre algo. Y aquello fue justamente lo que leyeron los militares en el video. Mensajes subliminales con información contra el, comillas, gobierno supremo de Pinochet. Esa fue justamente la imposición para retratar las complejidades en el diálogo de gobiernos fascistas, que no se van a entender nunca, ni con su pueblo ni con sus vecinos. Un sonido de frecuencias azarosas que es capaz de cruzar un túnel o una frontera, pero que evidencia en este caso artísticamente la ausencia de comprensión del contexto político-social de la que son parte. Esa comprensión aparece en la imagen de la acción de la Cruz, que Lotti realiza en lugares precisos en los tiempos indicados. Los fascismos, en cualquier época, suelen escuchar solo lo que ellos determinan como verdad única, y todo aquello que atente contra esa verdad es motivo de prohibición y censura, algo sumamente peligroso y de lo que Lotti era plenamente consciente al realizar sus acciones artísticas y activistas. Nos queda mucho por estudiar y aprender de su ejemplar obra. Así que muchas gracias, Lotti, y gracias a todos ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias, Andrea, también. Creo que han puesto sobre la mesa muchos temas, muchos asuntos. Yo hice, tomé algunas notas, solo tal vez para que ustedes las tomen o si quieren o no, algunas ideas que han planteado, como la indefinición del formato de la obra, que me pareció como súper interesante que planteaba Andrea, que después de 40 años se sigue resistiendo a definirse como ya sea un collage visual, una acción, un video acción, un ensayo, un video ensayo, la potencia del signo, activa la frontera, desorienta el signo como estrategia de resistencia, también este movimiento repetido ritual, empoderamiento de la agenda feminista, también creo que es un asunto también que hoy día se actualiza con mucha relevancia. Hubo hace poco un documental sobre mujeres por la vida que apareció en televisión pública, cuestión que antes seguía, digamos, con mucha dificultad de aparecer, el uso del cuerpo como subordinación, después se habló del video como invitación a la multiplicidad, en esa cita de iniciar la loti, el efecto ritual del desacato, la alteración del lenguaje y codificación de los signos y operaciones para subvertir la censura. Esa fue alguna de las ideas fuerza que yo noté ahí, y así que le abro la palabra para que puedan interactuar y podamos tener la conversación. Bueno, muchísimas gracias Sebastián, porque la verdad es que tu, tu, excavar el archivo es absolutamente revelador, ¿no? Y quería, antes de adentrarnos en la interpretación, preguntarte algunas cuestiones. ¿Vos mencionaste que este video Loti lo hace para la exposición de Alemania? ¿O entendí mal? En el artículo que lo quería ver, agradezco nuevamente a Ignacio que lo posteo en redes en algún momento, el artículo decía que Loti lo había preparado para la exposición de Berlín, que es justamente la que citaste tú. Claro, es interesante porque bueno, cómo se superponen todos los recuerdos, ¿no? Yo hablé con distintas personas cercanas a Loti y son 100 respuestas, o sea, las respuestas son siempre muy distintas. Y a mí no me quedaba claro, yo sabía que Loti estaba en esta exposición, pero no me quedaba claro si el viaje había sido también en relación con la exposición. Y ahora con lo que tú dices me quedan dudas, ¿no? Es decir, evidentemente era un viaje familiar, pero probablemente tenía otra agenda que no necesariamente sus hijos podían estar tan conscientes. Después también te quería preguntar, para mí fue bastante interesante ver que en verdad lo que en el video parece que ella está filmando en el checkpoint, en verdad no, es una fotografía y ella con la cámara recorre y recorta la fotografía. Es muy interesante ver tu fotografía porque yo solo había visto la imagen en el video que aparece con ese gránulo y esa interferencia, ¿no? Entonces, no sé si a vos te queda en claro en qué lugar está tomada esa fotografía, si antes de cruzar la frontera, si ella, es decir, es como también queda ahí como una situación liminal, ¿no? Sí, es interesante porque en la fotografía podemos ver banderas, ¿no? Banderas, aparece la de Estados Unidos, aparece la de Gran Bretaña, si no me equivoco la de Francia. Ese, digamos, ese escenario, ¿no? Me da la impresión que es del lado... Y creo que, en parte, hay algo que Lotti utiliza dentro de su matriz de obra que, a diferencia quizás de otros artistas de video del momento, ella logra generar una perfecta integración entre lo que son los registros fotográficos, por una parte, como ya señalaste, con el registro de ciertas performances. Genera una especie de mixtura entre ambas para activar un nuevo video, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante también seguir excavando el archivo de Lotti, que sé que Alejandra está haciendo un muy buen trabajo ahí y que prontamente va a poder estar más disponible ese archivo para poder ver, por ejemplo, esta línea de libros que para mí fue como muy reveladora en un punto porque Lotti va cambiando no solo la tela blanca. De hecho, Alejandra me contaba en una entrevista que le hice hace poco, sobre una línea roja, por ejemplo, que hizo en una de sus últimas intervenciones. Ya le cambia el color, por ejemplo. Es decir, la línea va mutando también, depende de ciertos contextos. Y me hacía mucho sentido, en parte, esta relación con el texto en desacato de Díamel Altid, donde justamente ella metaforiza ciertas condiciones de la línea en la milla, en las cruces, ¿no? Que puede ser unas barricadas, que pueden transformarse en velatones, que pueden significar apagones. Una serie de contextos que, en este caso, materialmente aparecen en las propias perfumes. Incluso, como bien señaló este punto de presentación, ella localizándose en el checkpoint, ¿no? Como en este punto de límite. Ella siendo la cruz, ¿no? Es algo muy potente. Otra cosa que me pregunto es si hay, por ejemplo, una cronología de estos actos relámpagos pacíficos de las mujeres por la vida. Porque también me lleva a pensar en el diálogo, o sea, en la presencia. Yo no sé cómo eran esos actos, pero me lleva a pensar en la presencia conceptual de Loti en estos actos si realmente se materializaban a través de esta frase que yo encontré. Porque también, digo, me parece que hay toda una operación poderosísima, tanto como tú dices en esa línea hecha con libros que yo no sabía que era el libro de Loti. Yo había visto imágenes de las publicaciones y el desorden, ¿no? Cuando pasaba el viento o un camión, no sé qué era. Pero me parece muy interesante todo el episodio de Loti con la censura, la conceptualización del lector como alguien que está evaluando. Bueno, Piglia tiene un magnífico texto sobre el lugar del censor, pero que está al mismo tiempo que buscando un comité de expertos para decodificar algo que no entiende. Finalmente, abandonando el asunto porque pensando que, bueno, cuál es la peligrosidad de algo que no se entiende. Me parece bien interesante saber si... Es una pregunta, ¿no? No tengo idea. Pero saber si Loti con su intervención en Mujeres por la Vida también llevó esta forma de intervenir a estas acciones. Es algo que desconozco. Quizá el tema de Mujeres por la Vida es el que más desconozco, el que menos he trabajado. Sé que ella tiene su archivo ahora, está en la Universidad Católica, todo el archivo, digamos, de la línea feminista de Loti. Y lo que sí puedo comentarte es que parte de la entrevista, Alejandra me contaba también dentro de esta bonita conversación que tuvimos hace unas semanas atrás sobre su trabajo, como, por ejemplo, una de las acciones que se llama No me olvides, que es una de las acciones más bonitas como del colectivo Mujeres por la Vida, donde ellas van cargando siluetas, por ejemplo. Cargan siluetas que ahí uno puede decir, bueno, el siluetazo en Argentina, si no me equivoco, el 83 también es siluetazo, el mismo año que hemos estado hablando en toda esta conferencia, en esta charla. El 83 se realiza el siluetazo en Argentina y el 88, 89 probablemente, no, 88 se realiza No me olvides, donde esas siluetas se desmarcan, por así decirlo, del soporte, ya sea del piso o la transferencia del muro que realiza el siluetazo, y ellas cargan las siluetas, no las portan. Y es muy bonito porque me contaba Alejandra que, por ejemplo, en la antigua casa, en la guardilla, en una parte de la casa, estaban las siluetas, por ejemplo. O sea, Loti se juntaba en su casa a recortarlas, a armarlas, y se realizaron muchos procesos de trabajo en función de Mujeres por la Vida, a partir de, digamos, de... Como era un colectivo, no hay, digamos, una jerarquía más bien ideológica, sino que más bien ella fue como un actor clave, relevante, muy importante dentro de todo el proceso, tanto de creación, de confección. Era muy amiga de Tatiana Gaviola, por ejemplo, y Tatiana hace el video de No Me Olvides, que a Tatiana también la censuraron. Y creo que muchas obras también de Tatiana fueron apoyadas por Loti en ese sentido. O sea, había, digamos, una muy buena camadería entre las mujeres videoartistas de ese periodo. Sí, no, qué importante es el trabajo de archivo, ¿no?, que ustedes realizan, porque eso también permite como un poco lo que les había planteado al principio, ¿no?, cómo se actualiza la obra de Loti. Sin todo este trabajo que ustedes hacen casi como de arqueológico, difícilmente, digamos, las nuevas generaciones, probablemente nuestros estudiantes también, pueden, digamos, entrar al decodificar, ¿no?, todas las operaciones que realizaba Loti, ¿no?, como el potencial que hay también en esa síntesis. Entonces, nada, no sé, tal vez por ahí como si lo dejamos más fascinante. Sí, no, lo que me interesa también destacar es que, bueno, yo estoy en este momento integrando un grupo de estudio que trabaja los feminismos entre Europa del Este y América Latina. Y, bueno, cómo esta obra de Loti termina, digamos, siendo como una pieza clave, detonante, simbólica, y que también permite poner en escena a otros agentes que estaban circulando en ese momento. La conexión de Chile con Alemania me atrevería a decir que es bastante más intensa que la que tuvo Argentina, ¿no? Y, bueno, creo que ahí hay bastante también para explorar sobre este cruce entre las dos Alemanias, ¿no?, que son temas muy empañales todavía, ¿no? Yo también creo lo mismo. Hay una mira... Y, bueno, no solamente Alemania y América Latina, Chile y Argentina también tenemos mucho por excavar ahí. Creo que esta pieza también nos abre una perspectiva para poder relevar una cantidad de puentes y conexiones que existen entre ambos países, ¿no? Y esta metáfora del túnel también es muy bonita, porque en el túnel es una sola línea, es una línea continua. Porque delimita justamente, no un adelanto, sino que solamente los autos podían ir en un solo sentido. Y lo que hace Loti es poner muchas líneas horizontales a la vertical, a la línea continua, para generar ese efecto de cruz. Pero como, digamos, también ese mismo efecto provoca lo que significa también una... Turcir, una herida, ¿no? Es el mismo efecto que provocaría también un cierre de costura, ¿no?, de una cicatriz. Por lo tanto, es muy potente, porque estamos hablando, como bien mencionó Andrea, es un momento muy difícil para ambos países. Estamos viviendo en un espacio de... en un polvorín, ¿no?, también en la política internacional. Recordemos también años donde el tema nuclear era muy potente. Y Chile y Argentina estaban viendo momentos de crisis con dos, no sé, gobiernos delirantes, ¿no?, en ese momento donde no había ninguna posibilidad de entender un diálogo. Pero el único diálogo que ellos podían tener, que el fascismo estaba de acuerdo, era en el diálogo del exterminio, de la censura, de la represión en el plan Cóndor. Ahí sí se podían poner de acuerdo. Pero, efectivamente, para temas, digamos, geopolíticos y militares y estratégicos, definitivamente no se ponían de acuerdo para nada. Y si no es por la mediación papal, entramos en una guerra. Por lo mismo, este trabajo de Loti es muy significativo en el momento que lo hace, en el tiempo que lo hace, donde lo hace. Yo creo que ella es muy astuta, muy lúcida al pensar justamente que no escoge otro lugar para hacerlo. Lo está haciendo ahí porque es el lugar donde hay que decir las cosas. Y al fascismo hay que enfrentarlo con lo que es, ¿no? Yo creo que Loti hizo ese trabajo no solamente en esta pieza. Andrea mencionó, bueno, yo diría que casi toda la bibliografía de Loti estaba en esa misma línea, dando unas señales de claridad contra el fascismo evidentes en todo sentido. Así que en tiempos como el de ahora, que estamos viviendo un momento súper crítico como país, este tipo de obras nos permiten repensar esa manera de enfrentarnos contra el fascismo, ¿no? Sí, bueno, remarcando lo que tú dices, digamos, estamos de nuevo en un momento caliente en el cual, digo, el arte y la investigación se plantean en un escenario completamente diferente a esa violencia verbal de los signos de que uno nunca sabe en qué termina, además, ¿no? A nivel internacional entre las dos naciones y hacia el escenario político interno. Sabes que te quería decir, Sebastián, que me quedé pensando, a ver qué me dices. Porque si Loti hizo ese video para esa exposición, probablemente el viaje haya sido antes de la exposición y ella sacó la foto ahí y luego realizó el video que lo habrá mandado. Porque no me cierra cómo se produce la foto y cómo produce el video si todo fue en un único viaje. O viajó antes y luego ya no viajó. No sé si vos sabés más sobre ese proceso de obra. Ahí tenemos que excavar más. Sí, sí, absolutamente. Estoy leyendo el artículo, buscando el fragmento. Acá dice, el video titulado Proposiciones para entrecruzar espacios límites fue creado especialmente para su exhibición en una muestra de artistas mujeres que se realizó en Berlín en agosto pasado. Eso es lo que hice el artículo. De eso fue lo que yo hace un poco lo que yo afirmé en la lectura del texto. Pero, evidentemente, un artículo de prensa también puede estar como errado. O sea, hay que checar la fuente. Pero puede que se haya sido ambas cosas. Viaje familiar, se dio la exposición, se combinaron cosas. Sí, bueno, pero la producción del video si no se hizo en Berlín. Porque la foto se saca en Berlín y, digamos, entra en el procesamiento del video. Bueno, ahí hay como una cronología próxima, cercana, que hay que descomponer en sus detalles. Porque a veces los detalles son sumamente significativos. Claro, lo que sí es cierto es que en agosto el video va a la muestra de Berlín. O sea, hacen la muestra de Berlín. Noviembre es censurado por el Consejo Calificación de Cinema Teográfica. Y, en diciembre, Loti está pelando. Entonces, esa es un poco la cronología de ciertos eventos durante ese segundo semestre, digamos, del 83. Ok. Tenemos una información. Alejandra Cos menciona que el viaje fue previo en junio. Ahí está. Alejandra nos confirmó. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces es esto. Ella sacó la foto y luego procesó el video. Y debería haber un canal de comunicación. No sé si sería la embajada. ¿Cómo sería para que estos materiales llegaran, no? Porque no era la época del WeTransfer como ahora. No es, claro. Pero también habla de un aceitamiento, ¿no? De una relación cultural de un canal que es bastante interesante profundizar, ¿no? Un canal con Alemania que Chile tiene, no sé, pienso en Bostel y, bueno, tantos artistas, ¿no? Que estuvieron en Alemania y la fuerte presencia de Alemania también de la estética, de cierta estética en relación con la estética de la propia escena de avanzada, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, sí. Hay una influencia, de hecho, lo conversábamos en cierto punto, ahora investigando el francochileno, porque uno dice, ¿está la influencia de Bostel o de Pyke? No como uno diría, bueno, ¿por dónde va la línea? Claramente la de Chile era Bostel, muy fuerte. Hubo artistas más de línea Pyke, muy pocos, pero es una línea muy, muy Bostel, muy de environment, de instalaciones, de cuerpos de obra, mucho más volumétrica. Y donde, en efecto, elementos más, digamos, más sintéticos son los que operan, digamos, en el imaginario los videoartistas chilenos. Más que en la cosa, donde sí aparece fuertemente Pyke en la cosa medial, que Lotti ocupó muchísimo. Bueno, Bostel claramente también, pero en este caso es interesante como Lotti, bueno, ella también era una gran artista visual de collage, collage reales, ¿no? Entonces, es muy interesante como esa transferencia, digamos, de la materialidad, del collage, lo puede traspasar también al video en una especie de síntesis. Porque que aparezcan estas líneas como muy marcadas en un momento donde ella transfiere, por así decirlo, de la calle a la pantalla, ¿no? El signo transferido y contaminado con todas estas imágenes de la plaza de Tianmen, de la plaza de Moscú, el muro, el voto de Pinochet, el audio, ¿no? Y por otro lado, fuera del hospital de Chacabía, ella haciendo una línea de fuego potente, ¿no? Muy violenta, una barricada directamente en la calle. Uno puede con decir, bueno, en una parte el video está operando dentro de un código de resignificaciones, mientras en la calle está operando la materialidad más cruda, ¿no? Como más real, como más viva, es puro fuego. Entonces, logran entrar esos dos mundos, ¿no? Creo que Lotti lo logra hacer muy potentemente en su trabajo. Totalmente. Fascinante. ¿Les parece que vayamos cerrando? Porque podríamos seguir. No sé si... No hay preguntas del público, ¿no? No, no. Yo creo que están todos muy entusiasmados escuchándoles. No, yo quiero contar que, bueno, además de conocer el trabajo de Lotti antes, fue muy impresionante cuando estuvo en la primera o en la segunda Bienal de Buenos Aires, ¿no? Con esa línea de hormigas. Estaba Castillo también, como muy impresionante. Era un lenguaje que se contraponía mucho al lenguaje de los artistas argentinos, ¿no? Entonces, también, como que hay poderosos intercambios, zonas comunicantes, ¿no? Transcordilleranas y al mismo tiempo tradiciones de referencias, de historias, de genealogías, que marcan una diferencia muy, muy grande, ¿no? También. Mira, nos llegó una pregunta. A ver si... Siempre las preguntas llegan al final. Nos preguntan... Perdón, voy a ir antes. Dice Anders Klümpel, perdón, no sé pronunciarlo bien, Pregunta, ¿por qué cuando se habla e investiga en historia del arte, entre comillas historia del arte, se lo hace prácticamente solo en artes plásticovisuales y los problemas de la imagen, la semiótica, y no de otras artes? Y tenemos otra pregunta. Ah, dice, al parecer la performance ha roto esa hegemonía. Y luego, tenemos otra pregunta que dice, ¿no será el Goethe Institut un puente, o incluso Peter Schumann, curador de la Berlinale, y el Festival de Oberhausen, quien llevó obras del Grupo Kaba para presentarlos en el Fórum de la Berlinale? Yo eso no lo sé. Respecto del comentario de que desde la historia del arte se trabajan solo imágenes, no es mi caso, por lo menos. Quizás es al revés. El trabajo desde la historia del arte hace que cualquier tipo de registro se vuelve significativo. Y digamos, yo no soy una especialista en video, pero escrito sobre video o cine experimental. Y bueno, y respecto del Goethe Institut, yo supongo que sí, sin duda, porque el Goethe Institut es un canal, digamos, que comunica a los países latinoamericanos entre sí también. Y creo que ese es un trabajo de investigación, ¿no? Identificar a gentes que operaron en esta trama cultural, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, que llevaban, traían, promocionaban. Y lo que está trabajando para la exposición Sebastián, nada, es impresionante, ¿no? Lo que fue el festival franco-chileno, increíble. Los institutos, los institutos de colaboración binacionales, en este caso, jugaron un rol clave. El chileno norteamericano, el instituto francés, el Goethe Institut, todos fueron, digamos, en clave muy potentes de resistencia porque ofrecían los paraguas, el blindamiento, ¿no? De un paraguas político que permitía poder exhibir cosas. De hecho, el franco-chileno era, como los artistas mostraban. Ahora, pese a eso, la tijera, la poda de la censura entraba muy fuertemente. Y censuran un video de Gloria Camilo Haga, por ejemplo, este de las mujeres pobladoras. O este video, este es un muy justo video de la proposición para entrecursar espacios límites de Loti. Son censurados en el festival. Pese a tener todo el respaldo del gobierno francés por detrás. Y, digamos, es muy brutal como, de alguna manera, los organismos operaban. Y así todo, Loti camufla y mete, insiste, indaga. Esto de la chica Eitel, por ejemplo, que mencionó Andrea y que yo también hice referencia, es muy potente. Porque todos sabían que esa mujer había estado siendo interrogada en un centro de tortura. Y fue muy potente cómo eso se comunicó. El régimen lo trató de poner como una especie de cortina de humo. Para decir, en realidad, miren, aquí están los terroristas, están dando, revelando la información y todo. Y lo único que generaba, esta mujer está siendo brutalmente torturada en un centro de detención. Por lo mismo, creo que Loti logra utilizar esos mecanismos. Y en ese sentido, un poco, quizá esa primera pregunta sobre las artes visuales. Justamente el código de censura que cayó sobre Loti. No fue tanto por la imagen, no fue tanto por las cruces, sino que fue por ese audio ininteligible, ese código morse, ¿no? Que era un tema más de sonido. Que fue lo que finalmente los militares trataron como de decodificar algo que en realidad no tenía por dónde. Era una torre de Babel, como decía Loti. Era lo que quería. Ella era totalmente multimedial, absolutamente integraba lo sonoro, la música, el cine, la fotografía. Tenía una cabeza audiovisual brutal. Yo creo que desde la fotografía, la cámara. Con Alejandra me contaba, por ejemplo, como Loti todo el tiempo era la cámara. Y se compraba y buscaba las últimas cámaras que podía tener. Ella me hablaba también de la referencia de su familia. Su papá tenía cámaras. O sea, tenía un ojo audiovisual muy potente. Entonces, en efecto, era una persona absolutamente con un ojo privilegiado para seleccionar y organizar información visual. Bueno, con esta última descripción del trabajo de Loti, yo creo que podemos ir cerrando. Les quiero dar las gracias, Sebastián, Andrea. Bueno, esto también es una continuación de esta colaboración trasandina que se viene desarrollando en el coloquio. Hace varios años, que se realiza, que organiza el Departamento de Arte y el Centro de Estudios Mediales. En este caso, en esta instancia, en colaboración con el Museo Nacional de Vidas Artes y la Corporación Chironera del VIDEO, que organiza la Bienal. Y dejarles invitados, invitadas, para los próximos días. El miércoles, mañana, es la segunda sesión. Se llama Claraboya. Es la obra de Gordon Mataclar. Participan Fernando Pérez Hoyarzún, director del Museo Nacional de Vidas Artes. Marcelo Sarovic, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Cecilia Betoni, de la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso. Paula Tidbon, del Departamento de Arte de la Universidad del Verturtado. El jueves continúa con música. Todo lo que sé lo aprendí el día que nació mi hijo, de Alfredo Villar. Y el viernes también continúa con todos los males del mundo de Raúl Ruiz. Mañana es a la misma hora y jueves y viernes es a las 12. Los programas están en la red. Ahí pueden seguir y vayan a ver la Bienal, que está fantástica. Muchas gracias. Gracias Andrea, gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias Andrea. Gracias. 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 Gracias.